El cantante mexicano Luis Miguel, es el artista más escuchado durante este 2018, de acuerdo con un reciente informe de Spotify. En Spotify puedes encontrar todo el catálogo musical de Luis Miguel. Foto, AP en el informe presentado por la plataforma de streaming de música Spotify, las estadísticas revelan que el catálogo de Luis Miguel registró un aumento de 50% en el número de reproducciones a partir de abril, mes en que se estrenó la primera temporada de Luis Miguel, la serie en Netflix. Esto lo llevó a convertirse en el más escuchado. Este no es el único logro de Luis Miguel en Spotify. Tras la emisión del primer capítulo de la serie, el 22 de abril de 2018, el cantante también rompió el récord de más streams para un artista en una semana. Desde entonces, el intérprete mexicano ha mantenido un promedio de 6 millones de oyentes cada mes. Como resultado de este gusto renovado por Luis Miguel, encabezó la lista de los álbumes más escuchados en México a través de Spotify con el disco recopilatorio, Grandes Éxitos que incluye 36 temas, publicado originalmente en 2005. A pesar de ello, el sol no logró entrar a la lista de las canciones más reproducidas en México. El reggaetón fue el género que dominó las canciones más escuchadas en 2018, en el listado dado a conocer por la empresa de origen sueco. El segundo lugar en número de reproducciones lo obtuvo el cantante de reggaetón Ozuna, seguido por el colombiano J Balvin. Bad Bunny, el trapero puertorriqueño logró ocupar la cuarta posición, mientras que la quinta posición la ocupó el también colombiano Maluma. Gracias a su disco FAME respecto a las intérpretes femeninas, la lista quedó de la siguiente manera, la colombiana Shakira. La londinense Dua Lipa, la dominicana Nati Natasa, las mexicanas hermanas Hash, la mexicana Yuridia, en esta nota.